que onda mis compas pues aquí bien bien sujetado el carretito tíralo mas ahí ya salió el empate de seda con nylon vamos a ver si aguanta el empate calando la escuadron de 12 pies con cucharita en vivo compas traigo algo vamos a ver si lo logramos vamos a ver si puedo acomodar el teléfono de manera que que se pueda ver no se donde poder ponerlo a lo mejor aquí voy a abrir la puerta para dejar el teléfono aquí no se si se vea se va a batallar un poquito pero vamos a ver si logramos sacarlo debe ser algún tipo de de gavilán alguna buena mantarraya vamos a apretarle poquito el freno a ver si si podemos sacarlo nada mas que no traigo como poder acomodar bien el teléfono no se mueve compañero esta muy lento me vine correteando un comedero no te dejas no te dejas no te dejas estamos chilo este animalito vamos a ver si lo logramos me vine siguiendo un comedero que anda atrás de las olas este y con la pura cucharita cabecean no se si se puede apreciar parece que va a ser un tipo de mantarrayita un gavilán en vivo vamos a ver si lo logramos y ya ya sacó una aleta es un buen gavilán ya está va paloteando allá en las olitas a ver si puede ver va a salir más para allá compas déjenme abro la la tapa de la cajuelita y allá anda ya chapoteando el wey déjenme acomode el teléfono de manera que se vea vamos a para allá y y y y y y y y con la caña no voy a poder, hay que remolcarlo con la caña no voy a poder, hay que remolcarlo con la caña no voy a poder, hay que remolcarlo con la caña no voy a poder, hay que remolcarlo con la caña no voy a poder, hay que remolcarlo con la caña no voy a poder, hay que remolcarlo este no traigo nada para ya la mire la el aguijoncito que trae esta algo bien el el aguijoncito y acabo de llegar sean peras o manzanas ya se estrenó la escuadron de 12 pies vean nomas el animalito este